Tenemos una representación del CODIA, está con nosotros Denny Zavala, secretario general del CODIA, en representación del presidente y un equipo que le acompaña. Pues estaremos conversando de las diferentes actividades que ellos estarán realizando a propósito de la semana por aniversario del club. Buenos días, Denny. Buenos días, Carolina. Buenos días, Francis. Buenos días, un placer. Qué bueno que estén aquí. Así es, agradecemos de manera infinita que nos den la oportunidad de poder venir a este programa tan visto por toda la región del nordeste, en representación del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Estamos aquí para presentar parte de las actividades que tenemos con respecto a nuestro treinta y ser aniversario de nuestra casa club y poder brindarle información a todo lo que es la región del nordeste en cuanto a las actividades que tenemos. ¿Cuándo inician esa actividad? ¿Hoy? ¿A partir de hoy? ¿O qué fecha está pautado? Está pautado a iniciar a partir del lunes, lunes 18 de octubre, el próximo lunes. De lunes hasta el domingo. Ok, ocho días de trabajo. Exactamente. Tenemos toda una semana de actividades dedicadas a los colegiados de nuestra región. No solamente a los colegiados, también la tenemos en algunos programas en específico abiertos para más personas. De esos programas abiertos para más personas, háblenos un poquito. Por ejemplo, el lunes 18, iniciando lo que es nuestra semana aniversaria, nosotros tenemos una actividad muy, muy, muy importante y especial para todos los profesionales, para los comerciantes y también para las personas, los empresarios de nuestra ciudad y de toda la región. Es una importante actividad y la tenemos en pantalla. Tiene por título Hablemos de Dinero. Tendremos ahí con nosotros a dos expositores muy destacados en lo que tiene que ver con las finanzas, como son el doctor Wilton Hiciano y el ingeniero Ricardo Casado. Esa actividad está pactada para el lunes 18 a partir de las 7 de la noche en nuestra casa Club. Estamos invitando a todos los profesionales, a todos los comerciantes, a todos los empresarios de nuestra ciudad a que vayan a esa actividad porque creemos que es de suma, de suma importancia. Se va a hablar de dinero, el dinero es bueno. Veo que van a hablar de seguridad social, perdón. Van a hablar del uso de las tarjetas de crédito. Sí, vamos a hablar del tema más importante. Sal de la deuda. Sí, de cómo salir de la deuda. Qué importante. Hay otro también muy importante que no lo mencionamos ahí, pero es tan importante como nosotros, que es acerca de la pérdida de tu patrimonio. Sí. Cuando tú pierdes tu patrimonio, tu patrimonio económico, tu dinero. Es importante este tema porque a veces yo pienso, hay personas que se les muere un ser querido y no se suicida, no intenta suicidarse, pero desde que pierdes su patrimonio, de una vez le pasa por la mente este tema. Y allá los expositores van a explicar muy detalladamente por qué es tan importante usted aprender de finanzas para no llegar a esta conferencia. Francis, Denny, vamos a presentar también, aparte del equipo que te acompaña, tenemos al ingeniero civil Denny Zavala. También está con nosotros el arquitecto León Castro. Nos gustaría escucharlo sobre la actividad y qué mensajes adicionales a los que ha presentado Denny. Pues ustedes tienen buenos días. Bienvenido. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Muchas gracias por invitarnos a este prestigioso programa. En esta ocasión estamos invitando a todos los colegiados para que asistan el martes 19 a la conferencia Avances Tecnológicos Aplicados a la Agrimensura e Ingeniería Geomática. Esta magistral conferencia estará impartida por el ingeniero Alexander Hutchinson, quien es un conocedor de larga data sobre este tipo de tecnologías que utilizamos en nuestro desempeño de nuestros trabajos diarios. Tenemos también al agrimensor Jorge Quesada Valdez, quien nos va a impartir una magistral conferencia de presupuesto para agrimensores, en el cual podemos determinar mediante el presupuesto la valorización de los proyectos que nosotros realizamos como profesionales. Muy bien. Y no menos importante, tenemos una gran conferencia que trata de la planificación territorial, el desempeño de los agrimensores en la planificación territorial. Esta conferencia estará impartida por la agrimensora Amalia Hongley. Es de vital importancia, ya que ustedes saben que la… ¿Qué día es ese? Ese día es el 19 de octubre. ¿Ese es el martes? Martes 19 de octubre. Entonces, ¿ha mencionado tres actividades en el mismo día? En el mismo día. ¿De qué hora a qué hora? Sí, tenemos a las 2 de la tarde, avances tecnológicos aplicados a la agrimensora y ingeniería geomática. A las 3, presupuesto para agrimensores. A las 4, tenemos planificación territorial a… Me interesa eso. Sí, y la presentación de la cooperativa de agrimensores. Tenemos ya una cooperativa que está aprobada. Y a las 5 de la tarde, tenemos la conferencia con el director regional de mensuras catastrales, el agrimensor Domingo Alizando y Frías Cordero. Muy bien. Donde nos estará impartiendo la conferencia de las actuaciones técnicas correspondiente a la disposición número 2021-002. Bien, bien. Excelente. Ese día es para los agrimensores, entonces. Sí, para los agrimensores y público en general, porque cuando hablamos de… Sí, pues yo voy a tratar de estar ahí. Exacto. Cuando hablamos de ordenamiento territorial, estamos hablando de una gran necesidad en nuestra ciudad. Bien, Giorgiano. Todo muy bonito. Felicitar, ¿verdad?, al Colegio de Arquitectos, Ingenieros y Agrimensores. Tengo dos preguntas para ustedes. En el caso de algunos agrimensores, que sabemos que hacen proyectos y ocultan los títulos de propiedad para tratar de que esos casos solamente vayan a uno de ellos y haya que utilizar los recursos, haya que utilizarlo a ellos como agrimensores de manera obligatoria. ¿Qué está haciendo el colegio con relación a eso? Bueno, con respecto a lo que estás planteando, no que, podríamos decir, la pregunta se puede incluso tan malinterpretar. No sería como una… Vamos a dejarla claro, entonces. Por ejemplo, hay agrimensores que hacen trabajo, retienen los títulos de propiedad para que todo el que vaya a hacer un deslinder tenga que ir obligatoriamente donde ellos. El descajo sea a través de ellos. Exactamente, es obligatorio, lo que es violatorio a la Constitución. Sí. Ok. Bien, en ese sentido, cada certificado de título tiene un propietario. Sí. Se entiende que si usted es dueño de una propiedad, usted debe tener ese certificado de título. Yo como agrimensor no puedo retener ningún certificado de título y querer ser absoluto para… El administrador de eso. Exactamente, para hacer esos trabajos. Es decir, que si esa práctica se está realizando, nosotros como colegios estamos en la obligación de asumir una postura que vaya en ese sentido a favor de la población. Ah, pues yo le voy a pasar un cariñito con un pequeño informe para que se den cuenta de lo que sucede. Una última pregunta de mi parte. Pero de la actividad, para que no… No, 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 es con relación a yo mismo porque… Porque se me va a asustar. Sí, para que la gente vea cuál es la función de ellos a nivel general. Muy buenos días. Dándole seguimiento a lo que es nuestra semana de aniversario, el miércoles 20 tenemos una conferencia con el arquitecto Bayo Bané Suazo, quien actualmente es director de planeamiento urbano del Distrito Nacional. Es un experto en el área de urbanismo y planificación. Nosotros como junta directiva le soltamos a los estudiantes de las universidades, tales como la UAS y la Nordestana, a que participen de esta gran conferencia, que es un reto que nosotros tenemos en cuanto al ordenamiento territorial de nuestra República Dominicana. Esa es parte mía. Eso es muy bueno. Esa es parte mía, esa voy también. Esa es con un experto en el área, que es el arquitecto Bayo Bané Suazo. Muy bien. Una última pregunta de mi parte. Cabe destacar, perdón, también que el jueves tenemos otra importante actividad con el ingeniero Osiris de León, que vamos a tratar temas como sismo. Si hay un tema que debería de preocuparnos mucho a nosotros es eso. También. Y estamos invitando también a todos los ingenieros, arquitectos y personas interesadas en cuanto a este tema también, que se den cita el próximo jueves, a partir de las 5 de la tarde, que estará con nosotros el ingeniero Osiris de León. Ingenieros, agrimensores, verdad, y arquitectos. En el año 2012, el presidente Danilo Medina emitió un decreto, el decreto 543-12, donde establecía, verdad, el sorteo de obras, verdad, de las obras que hace el gobierno, los ayuntamientos y todo lo demás. Ley 340-16. Ajá, pero el decreto es el que lo regula, verdad, y lo establece como tal. Hasta a nuestros oídos ha llegado la denuncia de que especialmente en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís y también a nivel nacional, esos sorteos no se están llevando a cabo y que las obras se están entregando de manera directa entre canchanchanes, de grado a grado, entre canchanchanes y amigos. ¿Qué hay de cierto en eso? Mira qué pasa, nosotros como junta directiva, el cual la preside el ingeniero en sistema, Claudio Merejo, que dicho sea de paso está haciendo un excelentísimo trabajo, estamos aquí en representación de él, sabemos que él es director de la carrera de sistema de la UCNE y por compromiso pues mandó una excusa, el cual no pudo estar aquí, pero estamos en representación de él. Mira qué pasa con esto, nuestra junta directiva apenas tiene un mes y casi dos meses que asumió el mando del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. Realmente esa es una preocupación, eso es un tema de agenda 1-1 que nos preocupa a nosotros como junta directiva. Pero escúseme, pero está pasando eso, se están entregando las obras sin sorteo. Yo no te puedo decir que eso está pasando, lo que yo te puedo decir es que no hay sorteo. Pues entonces está pasando lo otro, porque por ejemplo aquí se está trabajando en el parquecito, no sé si fue de ahora o si es de anterior. Es decir, que el Colegio de Ingenieros no ha sido citado como se hace en tiempos anteriores para que participen y pongan y sean parte de... Pero eso es grave. Fuera de la directiva, ustedes como ingenieros, y la directiva como tiene dos meses, no se le ha llamado a concurso a ninguno. En estos mes y medio más o menos que tenemos como junta directiva no se nos ha convocado. Acuérdense que el presupuesto del ayuntamiento es un presupuesto que se aprueba, no en estos tiempos. En abril. Habrá que ver, exactamente, habrá que ver de ahí en adelante si convocaron a la junta directiva anterior, porque nosotros asumimos la administración del colegio a final de agosto. Ya estaba en curso. Exactamente, y realmente ya eso estaba en curso. Ahora bien, esa preocupación tuya es la preocupación no solamente tuya, sino también de todos los colegiados de nuestra institución, y nosotros estamos para eso, para buscar la manera de que se hagan las cosas de la mejor manera, como debe de ser. Y tengan por seguro a todos los ingenieros, arquitectos, que de una u otra manera en los años del 2016 al 2020, que se sortearon la mayoría de las obras, tengan por seguro que el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimesores, CODIA, va a estar ahí apoyándole y haciendo todo lo que tiene que hacer. Pero ustedes me han llamado a la autoridad, porque mira que está pasando, una cartita, solo ha llegado una invitación. Sí, claro, nuestro presidente, junto con lo que es nuestra junta directiva, en varias ocasiones ya le hemos solicitado al alcalde una reunión para tratar temas como el ordenamiento territorial, porque nosotros como colegio también estamos llamados a ser asesor del Estado, y nos hemos reunido para tratar temas acerca de la viabilización de aquí, de nuestra ciudad, y también para tratar temas como el de los sorteos y otros temas más. Ese es un tema muy importante, pero hay temas mucho más todavía. Nosotros tenemos gente en el ayuntamiento ganando 8 mil pesos, ingeniero, 8 mil, 10 mil y 12 mil pesos. Esos son temas que a nosotros, al igual que los sorteos, nos preocupan mucho, porque en realidad, como tal costo de la vida, un profesional del área de la ingeniería que se le hace tan difícil graduarse, estudiar, una carrera costosa, quiere decir que tú vayas a una institución a ganar 8, 10 mil o 12 mil pesos. Eso realmente nosotros como colegio vamos a trabajar, tenemos mucho trabajo por delante, y realmente queremos defender y trabajar para nuestros colegiados. Y que antes, ingeniero, a un ingeniero que no era del partido de gobierno, no le caía nada. Eso a partir de 2012 comenzó a cambiar, donde mucha gente se ganó, ¿verdad? Obra de escuela grande y eso. Para cerrar, muchachos, vamos a destacar, perdón, Francis, recordar que estamos acá con el ingeniero Denny Zabalas, también está con nosotros el arquitecto León Castro, que les acompaña, el acrónomo Anjovi Gennao. Estamos hablando de la semana de aniversario, las diferentes actividades por la semana del 38 aniversario, muchachos. 36. 36 aniversario del Club Código. Si yo sea de paso, no lo mencioné, discúlpame, nuestra semana de aniversario está siendo dedicada al ingeniero, al ministro de Obras Públicas, al ingeniero del INE Ascensión. ¿Y por qué? Sí, porque entendemos que primero es de la zona. Ah, sí, es verdad. Me dicen que es de la bajada. Está haciendo un excelente trabajo en su... ¿Está sorteando la obra también? Ahí sí que se han estado licitando, licitando, pero parte de la estrategia es también llamarle a la atención. El día que viene, creo que viene el viernes a las 6 de la tarde tenemos... Tienen una llamadita para mandar el equipo para investigar. Pero ahora son para todo. Muchachos tienen las actividades digitales para pasarla, porque no las están pidiendo más adelante para pasarla a través de la pantalla. Sí, sí, la tenemos. Mira, es interesante. Para pasarla nuevamente. Quiero motivar no solamente a los ingenieros y arquitectos, agrimensores, a participar. Me luce que esta semana será una semana de instrucción, de bastante despliegue de conocimiento. Y objetivamente han buscado los puntos que ha de preparar más a cada uno de los profesionales en el área que ellos se desenvuelven. Y sobre todo cuando hablamos de la importancia de los presupuestos, el tema que a mí me preocupa y que yo trato casi siempre como municipalista, es el tema del ordenamiento territorial y sobre todo la comprensión entre ingenieros y agrimensores. Que de hecho, ojalá que en algún momento poder intercambiar. Aquí han habido levantamientos parcelarios para hacer organizaciones y respetando el cruce de ríos y áreas de la riada que pareciera que a los ingenieros solamente les interesa es ganar terreno, no importa si se afectan las márgenes de la cuenca de los ríos. Y aquí nadie hace nada. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero. Una sinvergüenzada. Una sinvergüenzada. Una sinvergüenzada. Y una falta de respeto de ese agrimenso que está haciendo la organización de aquel lado, y lo digo abiertamente, irresponsable. Ahí está, Francis. Vamos a agradecer al libro de Ignisabal, a Francis, que estuvieron con nosotros. ¿Y la autoridad, entonces? Al agrónomo. Bien, gracias. Esas son otras partidas de Inecto. ¿Vas a sacar la autoridad de responsabilidad? No, no, no. Es una partida de Inecto aquí. Qué bien. Medio Ambiente aquí no está haciendo nada. Ah, bueno. Aquí en San Francisco de Macorís. Y el ayuntamiento. Esa noticia. Y el ayuntamiento. Y el ayuntamiento. Se está poniendo de espalda al desarrollo territorial y al respeto de las márgenes del río Jaya. Ay, bueno. Muchísimas gracias. Es una irresponsabilidad a planeamiento urbano. No solamente del anterior, que fue el arquitecto o la antigua, que fue el que dio los permisos el día, un mes antes de salir del puesto. Es un irresponsable también. Vamos para las actividades del código. Ya yo me voy y me arreglo. Qué maravilla. Ojalá que ustedes sigan preparando a los profesionales y no caigan en esos ganchos, solamente por ganarse los cuartos. No, jamás. Muchísimas gracias al ingeniero civil, Gerjan, Francis, por favor, permítanme despedirlo y agradecerles al ingeniero civil. Tenía que decirlo, porque aquí tenemos que levantar esta imagen. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa.